bienvenidos a su canal new kids school y también nuestro canal amigo el profe ralph en esta ocasión vamos a crear recursos de lectura en powerpoint de manera fácil les recomendamos suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales y podamos continuar aprendiendo juntos en esta ocasión trabajaremos creando un recurso de lectura simple en powerpoint luego en la descripción del vídeo les dejaré el material editable para que puedan seguir creando por el bien de la educación y de sus niños en esta ocasión trabajaremos con la creación de un recurso para la consonante m estas imágenes pueden conseguirla de manera muy fácil múltiples y de buena calidad en lo que es pinterest y también en google a bien ser nuestro recurso se verá de la siguiente manera recuerden que siempre podemos convertir nuestros slides nuestro trabajo powerpoint convertirlo en vídeo agregar audio agregar más textos y animaciones por eso les dejamos aquí también en nuestro canal múltiples tutoriales para que puedan practicar y aprender todo esto pues como les dije nuestros recursos se verá de la siguiente manera todo esto es creado en powerpoint agregaremos imágenes en gif también textos que aparecen y desaparecen de escena y cuando los convirtamos a vídeo podemos tener un recurso de muy alta fidelidad para la enseñanza bien ya una vez que estemos aquí pues vamos a trabajar con cómo hacerlo yo les voy a explicar de manera sencilla cómo vamos a modificar nuestros slides bien y para hacerlo simplemente vamos a hacer lo siguiente yo utilizaré simple para explicarles cómo lo haríamos o cómo iríamos modificando utilizaré un slide nuevo bien voy a copiar la animación de la niña que estaría con la esta que está acá voy a copiar esta de la de la sílaba y le voy a cambiar vamos a decir que utilizaremos la combinación de la sílaba mi bien voy a insertar un texto el texto de arriba usualmente lo hago con guardar o insertar texto cuadro de texto se fue vamos de nuevo insertar ahora entonces aquí vamos a poner aprendemos por ejemplo aprendemos palabras 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 con y y y abajo tendría la sílaba mi bien ustedes saben que para modificar este texto lo hacemos acá y podemos cambiar siempre recomiendo cambiar el tipo de letra si trabajamos con recursos para niños debemos utilizar letras que tengan esa a la forma de la de esta manera que es mucho más legible para ellos ya que tengo mi título voy a agregar otro título lo puedo hacer copiando este para evitarme la edición y quizás puede utilizar una palabra como mima que pasa a esta palabra yo voy a agregarle un efecto primero le voy a cambiar el color porque no me conviene así le voy a poner este y le voy a agregar un efecto de animación me voy a animaciones activo el panel y agrego aquí una animación de énfasis lo hago siempre las de énfasis son las amarillas me voy aquí a más efectos de énfasis para verlo más fácil y una que me gusta para este tipo de recursos es cambiar el color de fuente esta me va a permitir que el texto se esté iluminando de una manera permanente y y sea más catchy llame más la atención de nuestros estudiantes aquí me da opciones yo voy a me gusta utilizar opciones diversas usted la van a tener ahí voy a cambiarle aquí donde dice que sean no se repita lo voy a poner que sea hasta el siguiente clic así no se va a detener la animación de mi texto lo ven ahí voy a insertar entonces una palabra que vaya acorde con la palabra de lectura me voy a insertar me voy a imágenes y siempre recomiendo que nosotros tengamos descargadas las palabras que vamos a utilizar para que sea mucho más fácil encontrarlas como mi palabra es mima yo debo buscar una imagen alusiva a la misma para que mi recurso sea mucho más en visual y mis estudiantes puedan sacar el mayor provecho tengo acá esta imagen la inserto creo que es perfecta para la palabra puedo agrandarla puedo achicar la puedo diferentes formas bien yo quiero que mi para mi imagen aparezca cuando aparezca la palabra y esa palabra aparecerá después de el círculo que tiene la sílaba verdad entonces si mi imagen aparecerá me voy a animaciones nuevamente y selecciono una animación de entrada que es una de estas verdes puedo utilizar la que crea esta me gusta mucho le cambio el efecto de que sea al hacer clic pues la pongo que sea con la anterior bien una vez yo tenga mis palabras de esta manera podría seguir agregando palabras en el mismo lugar modifico la palabra y agrego otras imágenes copiando la animación como acá y copiando el efecto de texto que va a ser igual copiar la animación no tendríamos que hacer más nada que agregar como tantas palabras como necesitemos bien entonces nuestro recurso vamos a ver cómo se va se vería cuando lo tengo en pantalla grande ahí está la mí la palabra misma y tengo una imagen en gif que le da vistosidad que les recomendamos es que agreguen textos agreguen cuantas imágenes sea necesario para que de esta manera sus estudiantes puedan de una manera muy visual y gráfica verdad esos estudiantes que son auditivos y muchos de nosotros con un aprendizaje totalmente visual espacial pues se beneficien de los de las imágenes y los audios que vamos a agregar de esta manera hemos concluido con la elaboración de nuestro recurso de lectura recuerden que dejaremos este material editable en la descripción recuerden darle like al vídeo agregar sus comentarios y compartir sus conocimientos suscríbanse a nuestros canales el profe ralph y new kids school i'll see you next class